Si quieres probar el sabor de mi cocina cubana Hoy yo invito a los latinos, como su sabor nada se compara El sabor de mi cuba libre, te invito a cenar De mi cuba libre, a disfrutar Te espero en mi cuba libre Te espero en Cuba libre, te invito a cenar Cuba libre, te espero en mi cuba libre Cuba libre, te invito a cenar